que tenía una emergencia. La situación de que he convocado, porque los periodistas que habían entrevistado en ese momento, dijeron que iba a haber. Los periodistas han venido a poder buscarme para poder hacer descargo repetido. Es en esta circunstancia que he invitado a ustedes para poder absorber. Entonces, presentó el título de propiedad de dicho local. Es en eso que se produjo esta demanda para poder recuperar dicho bien, ya que el pastor que estaba al frente también pertenecía a Asamblea de Dios, pero había un grupo que realmente era reacio a volver a Asamblea de Dios. Es en esa circunstancia que mi persona toma conocimiento y también hace la defensa para recuperar dicho bien inmueble que pertenece a Asamblea de Dios. Bueno, se han suscitado ciertos, en el proceso se han suscitado ciertas etapas donde ha llegado hasta este momento hacer la revisión ocular de dicho bien inmueble y es en esa circunstancia que ya en esta etapa del proceso mi persona ya no viene dirigiendo dicho proceso de la demanda de interdito a recobrar. por cuanto he tenido que pedir licencia como pastor de Asamblea de Dios en donde ya mi persona ya no viene dirigiendo dicho dicha defensa hacia la Asamblea de Dios. Asamblea de Dios actualmente ya debe tener un nuevo abogado que viene dirigiendo dicho proceso de interdito a recobrar. Ya por eso en la actualidad mi persona ya no está a cargo de dicha demanda. En esta circunstancia quiero poner en claro que yo no tengo que ver nada con el proceso, con la iglesia de la calle Libertad. Mi persona no está a cargo y realmente es en esto que voy a absorber dicha pregunta que ustedes puedan hacer. Abogado, perdón. Abogado, buenos días. Bueno, si bien es cierto el señor Germán Aguilar que ya en vida fue fue el pastor de esa iglesia y hasta el día de hoy a él está llegando documentación sobre el proceso del litigio de la iglesia al cual usted aduce que está ubicada en la calle Libertad. Sin embargo, el grupo de evangélicos cristianos de su propia agremación hacen referencia de que usted se ha visto comprometido no desde el año pasado sino desde el primer día de inicio del cual usted tomó este caso y por ende en la actualidad ya usted ha hecho referencia que ha dejado ya de ser pues parte de este equipo de las asambleas de Dios para que de tal manera usted los defienda como abogado en el cual a usted le hacía mención los reitero los evangélicos de la calle Libertad. Así es. Ellos son mis hermanos en Cristo. Realmente el que le habla es pastor en la asamblea de Dios. Soy miembro de ellos y en el momento cuando a mí me solicitaron para hacer la defensa él también estaba incorporado dentro del cuerpo pastoral y también era abogado. Entonces vieron bien para yo ver el caso. Como abogado estoy apto para poder yo ver cualquier caso como cualquier persona que viene persona natural que puede venir a servir mi servicio y estoy presto a servir como puede ser una persona natural una persona pública o privada que yo puedo prestar mis servicios y ellos bien como entidad pública o privada disculpe vinieron a verme a mí para ver el caso y yo fui sin la persona quien vino haciendo la hice la demanda y el seguimiento de ella pero cuando hubo esta participación de participar en la postulada a la alcaldía de la municipalidad de Catarande yo pedí licencia al solicitar la licencia respectiva mi persona también vio en el BIM de poder dejar los casos que realmente tiene Asamblea de Dios y con ello pedir mi licencia porque como pastor ya no podía participar en contiendas políticas eso es dentro de nuestra parte institucional tenemos nuestro reglamento y estatuto que nos prohíbe participar en contiendas políticas para lo cual lo único que nosotros como pastor tenemos que solicitar a Asamblea de Dios nuestra licencia y nuestra licencia hemos solicitado a partir de septiembre que comenzó la contienda y para poder participar en las políticas para poder como candidato a la aclaría de Casarando es en esta razón que también en ese tiempo yo ya dejé de participar en en el en la parte legal con la iglesia de Asamblea de Dios y que está ahorita viéndose delante de la parte judicial con la calle de libertad que hay en iglesia abogado Mantilla después de estos hechos sucedidos que nos vienen hablando usted cree que va a influir o va a perjudicar en algo su candidatura en su campaña o va a ser más contundente bueno lo que creo que el grupo que estaba ahí o las personas que han estado ahí que han querido perjudicar mi imagen pero creo que eso no ha sido así sino que va a refortalecer mi persona como candidato porque soy un cristiano con valores y muchos hermanos en la fe pastores cristianos que han congregado conmigo conocen mi trayectoria conocen mis valores mis principios como he venido desempeñándome todo durante estos años son algo de 22 años como cristiano que llevo y hasta la actualidad nadie puede hablar mal de mi vida y aún he podido ayudar a muchas personas dentro de la sociedad en sus problemas que ha venido y yo acá muchas familias o muchas parejas jóvenes he podido reconciliar no es tan solo llevar a juicios sino también reconciliarlo porque darle la oportunidad a los jóvenes para que se reúnan nuevamente se unan y puedan ser una familia de paz de prosperidad y ejemplo para la sociedad porque vemos realmente dentro de nuestra sociedad familia desunidas con prentos con contiendas ¿no? y eso perjudica a nuestra sociedad queremos una sociedad con cambio con transformación ¿tiene tal vez usted programado presentarse entre su iglesia o entre los hermanos para desvirtuar todo lo que le viene más que la estancia bueno el presidente de la asamblea de Dios ya tiene conocimiento de esto creo que si él va a dar su descargo dará su descargo en su momento o no sé qué es lo que bueno tiene él pensado ¿no? ya es situación de él como presidente de la asamblea de Dios para que pueda absorber las preguntas muchas gracias abogado si bien es cierto cuando uno se mete en política muchas veces tocan inclusive vidas privadas ¿está preparado para poder contrarrestar a todo esto? si claro yo no tengo ningún problema porque yo no tengo queridas yo no tengo algo que ocultar no tengo ni algo que he robado a otra persona o algo que he hecho mal a otra persona no tengo nada que ocultar quizás por ahí me quieren coger quizás no para poder perjudicarme pero no no voy a encontrar nada porque mi vida es correcta ok muchas gracias la transparencia de usted a presentarse con nosotros y a la gente para que pueda demostrar la veracidad y como dicen todo bien para que le demos mucha fuerza para seguir adelante de su campaña a este doctor muchas gracias porque realmente al partido por creer en mí y a toda la sociedad catalandina para poder ver el cambio que vamos a hacer tenemos muchas buenas propuestas queremos que realmente como abogado estoy capacitado y he ocupado cargos relevantes cargos muy importantes en Trujillo aquí que he podido aprender de ello y creo que tenemos las personas también indicadas para hacer realidad nuestros proyectos